Oración Espiritual Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes Heme aquí humildemente postrado ante ti, implorando por tu corazón lleno de amor Para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios Sálvame de todos los peligros que a diario me rodea Protégeme contra mis enemigos y contra el maligno en todas sus formas E inspirame a imitarte en todas las cosas Líbrame de las banalidades del mundo Sé mi escudo contra la envidia, los malos deseos y el egoísmo Además de las distintas manifestaciones del mal en mí Provinientes de los demonios del inframundo que salen de la oscuridad a invadirnos Que tu bendición, venerable San Benito, esté siempre conmigo De modo que pueda notar todo lo que no agrada a Dios Padre Y evitar así la cercanía con el maligno y los terribles demonios que lo obedece Bondadoso San Benito, dulcemente te pido que me brindes tus gracias Para tener la facultad de vencer a los demonios que me ataquen Y alejarlos de mi vida cuando no sea capaz de vencerlos Destruye por favor los puentes malignos Que mis actos cerrados y la magia negra han construido hacia mí Y que los demonios usan cómodamente para alcanzarme Para dañarme y hacerme víctima de sus torturas y agresiones Cierra las puertas espirituales que comunican mi vida con los planos negativos En los que las criaturas del inframundo residen Y traspasan gustosas al nuestro Para esparcir su veneno y dudas en nosotros Consígueme los favores y gracias que en esta oración te pido Y de las cuales estoy tan necesitado Pues no soy capaz de vencer la influencia demoníaca Y sus manifestaciones Sin tu poderosa y bendita asistencia Te lo pido con plena confianza Pues nunca has despedido sin consuelo Y favorable resolución A cualquiera que recurre a ti desesperado Y atacado por el mal Gracias majestuoso San Benito Por tu presencia Por la bendición Y protección de tu poderosa cruz Y por el poder divino otorgado a ti Que siempre ocupas para sacarnos de las tinieblas Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Gracias por ver el video! Gracias.